Mijo, ¿qué hacemos que su hermano no llega? Camine y me acompaña allí a buscarlo, ¿sí? No, yo ahorita no... ¡Que me deje de andar en cojos por ahí, hombre, que acá hay varones! ¡Ay, ay! Coja y dele. Usted todo es que coja y deles. Pues claro, no ve el otro la hora que si no ha llegado se la tienen desmontada. Jonathan Clive o Jorge Es Preciado, o simplemente Jonathan Clive. Es un actor, músico, modelo, escritor, guionista, director, humorista, diseñador gráfico y programador web colombiano. Conocido inicialmente por su blog mundocly.com que alcanzó un puesto notable entre los sitios web más visitados del mundo en el 2013. Vaya a verse cambia esa ropa que le huele a diablos. Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Y ya? ¿No es que le iba a dar? ¿Usted sí goza con el dolor ajeno, no? Los tiempos han cambiado, papito. A finales del 2014 decidió incursionar como youtuber y subió su primer video junto con su amigo hablando de cosas que pasan en una película de terror. En aquel momento no tuvo muchas visitas y solo fue hasta que a mediados del 2015 cuando decidió subir sus videos cortos a Facebook con lo que obtuvo su primer impacto viral al hacer un video llamado Gato Invasor. Luego de varios videos cortos incursionó en el 2016 con una serie de videos llamado Lo que callamos los hijos la cual lo ha hecho reconocido en muchos países de habla hispana ya que cada video alcanzó el millón de reproducciones en Facebook en menos de 24 horas en promedio. Un litro de leche y un ponquecito. Ay, no, ¿y por qué no va ella? Ay, hombre, vaya que la niña que tiene el periodo. ¿Otra vez? ¿Con eso es que está pintando el pelo entonces? Ay, mijo, vaya usted. Vaya usted porque para rogarles a estos. ¿Pues usted qué se deja? ¿No ve que ya no se les puede decir nada? Pues coja y déles. A ver, pues déme, déme. A ver, pues le doy. ¡Ay, bueno! Actualmente sigue produciendo videos con un contenido humorístico los cuales han presentado como series con nombres Lo que callamos los hijos. Lo que callan las amigas. ¿Qué tamaño importa? Pues claro. Yo creo que no. ¿Importa más el afecto, el cariño? Pues sí, claro. Ay, no, en serio. La veré con un negro y la veré con un tío. ¡Ay, oye! Hombres versus mujeres Y donde esa supermodelos se le apareciera en su cama y le dijera Y se mandará la mano hacia la pano ¡Ya nomás! ¿Qué le pasa? ¿Sabe qué le diría? No, sea cochina usted por donde entró Pues es que... No, no, no. Véstase y lárguese o llamo a la policía. Yo tengo... No huía y somos muy felices. Uy, amiga, mira esta cosota tan rica y nutritiva. Yo no sé por qué todas las mujeres mueren por ese mano. Ay, sí, claro. Pero pónganselo así en una cama pate abierto Ay, hola. En boxe que se los quite y le diga Venga pues, mami Hacemos cositas ricas No, pues así como lo puse. ¿Me pintas? Mi niñera se volverá loca entre otras. No, no me demoro nada. No, ahora hasta que se bañe hermano No, no me demoro nada. ¿Qué pasó? ¿Se siente bien? No, es que subí muy rápido las caderas y me fatigué. Pero no podemos dejar de lado la reciente parodia que realiza de sus compatriotas Shakira y Maluma la cual le ha generado gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Sus seguidores en distintas redes sociales crecen de manera exponencial debido a la buena acogida de su contenido en el público de habla hispana. Trabaja actualmente en un proyecto musical que hace parte de sus pasiones como artista. Es uno de los pocos influenciadores o figuras públicas de internet que en muy poco tiempo ha tenido un gran crecimiento ya que en febrero del 2016 lo seguían apenas 30 mil personas en Facebook y en tan solo en julio su público ya había llegado a los 550 mil fans en su página oficial. Sin dejar de lado que la visualización de sus videos supera en total más de 200 millones de reproducciones. Por esa razón estamos seguros que el internet a él se lo llevó a la fama. Chulada Papa que lo explico para se no se ha tan metido me vaya a buscar lo que no se lo ha perdido y si coloco un video hablando de ti lo que descubrí tengo un millón de fans y si no se ha tan metido